Música 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 Fija waku kaine waku keganya Tolo waga na budika na matreke Wada ni toro ere pare no papa Neketa tutora ni eto bielo kedo Mumbanele ndagi yendo mejo papa Kimbenja ni ule inyana ni ule uhozi Tola nani ule ya kawo iji ya waku Nandole wajonolite kedo edela Música Nandole wajonolite kedo edela Música Nandole wajonolite kedo edela Música 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 Música